Que cada vez tiene más apoyo publicitario, que cada vez tiene también convocatoria, ustedes los van a ver. Y que tiene un marco espectacular, porque la cancha va a ser rapidísima. Tal vez favorezca a estos jóvenes, como Mariano Lasayes y Alejandro Sanz. Pero el esfuerzo de la gente de Máster para tener una cancha vidriada, para que usted no se pierda detalles. Y con Pablo Lavesari vamos a estar dándole todos los detalles en cuanto a la planilla personal de cada jugador a su ficha. Y también a todos los aspectos técnicos para que usted hoy también, si se quiere un poco didácticamente, pueda ir aprendiendo de estos profesionales. Quiero ser muy breve, voy rebondeando con mi nerviosismo, porque lo dije, es participar de un nacimiento. Y quiero que vos o usted hoy lo comparta con nosotros. Vamos a la primera pausa y ya estamos con las protagonistas de esta noche aquí en el Parque Sarmiento. SORLA BELDIC Dominio Absoluto Desde 1933, una forma seria y eficiente de asegurar. Sudatlántica, compañía de seguros, sociedad anónima. Este es un momento único, un nacimiento que nos llena de emoción, que se disfruta en todo el mundo como tomar Coca-Cola. Porque disfrutar su frescura y su incomparable sabor es también un momento único que se comparte aquí y en todas partes del mundo 400 millones de veces por día. Un sentimiento único que solo podés sentir por Coca-Cola. Coca-Cola es sentir de verdad, el sabor de verdad. Coca-Cola es sentir de verdad. Coca-Cola es sentir de verdad. Bien, bien. Volvemos a Parque Sarmiento. Ya está la propuesta. Si usted recién se engancha a través de América TV, sabe, la final. Por primera vez estamos en un nacimiento, voy a ser reiterativo en esto, realmente. Estamos en un nacimiento porque es la primera vez que una final de Padre se transmite, o un partido de Padre se transmite por televisión abierta. Y bueno, como yo soy el más veterano, así dijo Pablo Lavezali, me dijo, bueno, andate con los viejitos, yo me voy a quedar con los jóvenes. Y los viejitos son una pareja que uno disfruta la viéndolo jugar, se conocen de memoria, muchos tiempos juntos. ¿Cómo va, Brazio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Estás concentrado, metido? ¿Te concentrás antes de un partido? Sí, sí. Yo capaz que no soy tanto como Alejandro que charla con todo el mundo. Yo me preparo un poco más. Pero bueno, a mí me da por lo menos resultado. ¿Se puede decir que hoy es la experiencia frente a los jóvenes? No, ya hemos jugado varias veces. Es un partido difícil ya que Mariano, que es la revelación del año, es un gran jugador. Y bueno, y Sancho ya lo conocen todos, ¿no? Que juega muy bien, así que va a ser un partido muy duro. Ahora me voy con el mejor jugador argentino de Paz. Eso es unánime por parte de los periodistas, de la gente que lo va a jugar, Alejandro Lazario. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Presión por jugar con el hermanito Menú en frente? No, no. Presión no. Es algo especial, ¿no? Por supuesto. Pero es un orgullo para que mi hermana esté también en la final de este torneo que es tan importante para nosotros, ¿no? Los voy a juntar ahora. Venga, nos juntamos. Así ellos no escuchan. Hace diez días, más o menos, ustedes perdieron con ellos. ¿Cómo le van a jugar hoy? No, vamos a tratar de nosotros. Temos un juego que es de tirar muchos globos. En esta cancha es una cancha muy rápida. Así que vamos a tratar de plantear el partido en la red, ¿no? Y no dejar la red. Es madera con una pintura sintética que la hace muy veloz, ¿no? Sí. Es madera con una pintura que la hace bastante rápida, ¿no? ¿Van a tener que correr demasiado? Yo pienso que sí. Sí. Pero bueno, estamos preparados para eso. Que vaya todo bien, ¿eh? A los dos. Gracias. Chao, gracias. Bien, bien. Dejamos a estos dos protagonistas y, bueno, los jóvenes, ¿eh? Los que van a seguramente intentar hoy dar un batacazo aquí, nos vamos con Pablo Lavezari. Fijándose a batacazos, Juan, ya la semana pasada le habían ganado. Yo estoy con Alejandro Sanz y Mariano Lazaigue. Mariano, recién le preguntaban a tu hermano. ¿Hay presión, Juan, contra tu hermano? ¿Cuántas veces ya le has ganado? No, para mí no es ninguna presión y le gané, lo llevo tres y una arriba. Mirá que bien. Y en pareja también le fue bastante bien. Ganamos los dos torneos que jugamos. Tancho, tu habitual compañero se cuenta con una lesión. ¿Te adaptaste al juego, Mariano? Se adaptaron muy poco tiempo juntos y ya ganaron un torneo y se vino a la final del máster. Sí, creo que realmente nos jugamos muy bien. Pudimos acoplarnos perfectamente. Te diría que realmente me dolió lo de Marcelo porque fue una lesión bastante seria, pero tuve la suerte de encontrar a Mariano y jugar estos dos torneos. Y realmente llevarnos muy bien. Vamos a tratar de hoy que nos hagan las cosas como hasta ahora. ¿La temporada 92 junto a Marcelo? La temporada 92 junto a Marcelo en tanto y en cuanto él se pueda recuperar. Espero que sí. Él es un tipo que tiene mucha fuerza, de voluntad. Realmente trae mucho y yo creo que va a ser lo imposible, pero estar lo más imposible. ¿Y la revelación de este año con quién era la pareja? Con Augusto, con el bebé Augusto, un parejón. Los dos jóvenes, 20 y 21 años. Y Juan recién acurcadito decía, ¿cómo le van a jugar a Horacio y Alejandro? Ahora, ¿ustedes me lo cuentan? Bueno, creo que nosotros ya jugamos hace una semana, un partido. Salió bastante lindo. Creo que pudimos incorporar nuestro juego. Bueno, nuestro juego es el atacar constantemente. Vamos a tratar de presionarlos. Y creo que si las cosas se nos dan como nosotros esperamos, vamos a aprovechar un buen resultado. Bien, la gente ya está ansiosa. Quiero verlos. Así que no los demoro más. Después de esta pausa comercial ya nos metemos dentro del partido con esta gran final del máster del circuito satélite para profesionales. Una pausa y volvemos. Al pago. ¿En qué sentido? Algunos dicen, no, no es un deporte, es un detenimiento. Yo prácticamente creo que es un deporte. Es un deporte. Yo diría que está queriendo recibirse de deporte. Me parece que es un juego, entretenido, divertido, y está queriendo recibirse de deporte. La penetración que tiene entre nosotros en la Argentina no es común en otros lugares del mundo. En el ataque a lo mejor cuando logre una internacionalización, una repercusión ecuménica, tendrá de mejorar otra dimensión. Pero acá la dimensión que tiene el pádel es realmente importante. Nadie hubiese soñado recién no me dice. Y lo decía Villaverde, que fue el primer presidente de la asociación, cuando veía siete fotógrafos tratando de sacarle fotos a los jugadores formados. Cuando hay un canal de televisión, transmite en vivo una final. Cuando hay una cancha de vidrio. No sé cuánta gente habrá acá, pero hay mucha. Y pensá, dice que hace cosa de un año, nosotros entrábamos con la maquinita de flash familiar para sacar una foto a los muchachos. Seguro. Así que, fíjate vos, las repercusiones son diferentes. Tenés profesor. Mi amigo Eduardo Wolfhalter, que me han llevado de chambón a medio chambón. A medio chambón, ya hemos mejorado. ¿Qué categoría estás jugando, Fernando? Puedes saber que yo soy de cuarta. ¿Lo seguro, seguro de cuarta? No, yo soy de cuarta. Así que, no, qué sé yo. No sé, mezclo. Juego en cuarta, en cuarta, digamos. Juan que juega muy bien al pádel. Hemos jugado juntos. Te dice de cuarta porque hay una categoría, obviamente, que es cuarta. Y está subiendo a tercera gracias a Eduardo Wolfhalter. Bueno, Fernando, gracias por haber hecho esta parte inicial de América TV con nosotros. Bueno, les deseo mucha suerte. Y es auspicioso que, de pronto, un canal de televisión también ponga sus cámaras, su potencial técnico para poder transmitir y llevar adelante este deporte. Que lo juegan dos millones y medio de personas. Casi tres millones. Casi tres millones de personas juegan este jueguito que quiere recibirse de deporte. Yo creo que ya tiene diploma. Pero, en fin, eso es una discusión que otro día la vamos a sostener y va a continuar. Chao, Juan. Chao, Pablito. Suerte en la transmisión. Gracias a vos. Muchas gracias a Fernando Bravo. Mientras vemos en pantalla la revelación 1991. Mariano Lazaigues. Te cuento. Mariano Lazaigues juega a partir de este año recién. Entonces, el año que viene se va a diplomar el mejor jugador de la revelación del año. Este año el diplomado fue el Bebe Auguste, que realmente jugó un año estupendo. Mariano Lazaigues tiene apenas 20 años. Es muy raro, pero hace muy poco tiempo que está jugando a este deporte. Y se juntó con Alejandro Sanz en esta ocasión porque, decíamos hace un rato, Marcelo Cuda se encuentra lesionado. Y, casualmente, el compañero de Alejandro, de Marianito Lazaigues, se encontraba de viaje. Entonces, se reúnen para jugar un torneo hace 10 días en el San Juan Tennis Club. Y, nada menos que le ganan en un partido similar a este, a Horacio y a Alejandro. Realmente, nadie esperaba que iban a llegar a esa final. Y hoy, creo que tampoco. ¿Coincidís con lo que especulan algunos en el hecho de que la cancha es muy rápida por ser madera, por tener una pintura sintética que la hace muy veloz donde la pelota se arrastra? ¿Esto lo va a perjudicar más a Álvaro Clemente y Alejandro Lazaigues? Así es. Creo que los jóvenes hoy están muy ligeros, muy rápidos dentro de la red, con muchos reflejos. Pero, bien, cuando está Alejandro Lazaigues del otro lado, nunca la palabra está ducha. Esto es algo que al televidente le tenemos que decir. Que presten atención en la manera de no verse, de tomar tiempo y distancia de la pared de este hombre que está en pantalla. El mejor jugador argentino ya en varias temporadas. Creo que le presten atención porque, aparte, mantiene, juega del lado al revés totalmente, es el que sostiene a la dupla. Un jugador realmente interesante. Vos fijate cómo se paran ya para sacar. Sí. Cero quince. El árbitro del partido es el señor Marcelo Azaro. Muy bien, muy bien. Sostenido por el álvaro finalmente y este punto. Y el duelo de los hermanos en la red, esta vez lo ganó el mayor. El lujo de Alejandro Sánchez no era el resultado, pero sí la gran winning que hizo Alejandro Lazaigues. Realmente espectacular. Quiso sacarla por la puerta a Sancho. No llegó, no llegó, no llegó muy fuerte eso en una cancha convencional. Segundo servicio, 30 iguales. Strike point. Que bien la flojita que jugó Alejandro Sánchez. Quebraron el servicio. Están Sánchez y Mariano Lazaigues al frente. Uno a cero. Vamos al primer corte y volvemos. Retornamos desde Parque Sarmiento con esta final del circuito Coca-Cola. La organización Master, este Master tan particular. Ahora saca Mariano Lazaigues junto a Alejandro Sánchez. Uno a cero. Y se quedó dudando. De mi punto de vista no había sido bueno, no había sido largo. Es cero quince. Por eso Mariano Lazaigues se quedó dubitativo ante la evaluación de Álvarez Clemente. Ahí lo que te comiste, Alejandro. Pero estaba muy bien jugado el punto. Cero treinta. Cero treinta. Cero treinta. Servicio profundísimo de Mariano. Que la saca con regés y slabs. Quince treinta. Ahora es Horacio el que no responde bien y vieron el duelo en la red. Y luego tratan de ganar la red para llevar el partido de arriba. Ahora es Horacio el que no responde bien y vieron el duelo en la red. Un punto más espectacular. Se movió muy bien Horacio ahora es tremendo y salgó muy buenas pelotas. Y después una paralela fantástica. Iguales. Dos saques más para Mariano Lazaigues. Mala revolución. El segundo saque que le pone ahí, ¿eh? Nuevo igualdad. Qué buen palo al medio. Dos pelotas al medio por Sanz. Y ahora la ventaja es para el servicio. Bueno. Tenía slabs y veloz. No, 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 no. Hay que dejarla pasar, ¿eh? Otra vez al medio. Nueva ventaja al servicio. Resbala mucho la pelota, Juan, en el piso. Entonces la dejás pasar y no se levanta. No se levanta, ¿eh? Marcó a Alejandro Lazaigues a su hermano Mariano. Con mucho estudiante. Le pegó a trabajar con doble pique. Y a cobrar. La gente no está. Mariano agachó la cabeza. La movilidad, ¿eh? La movilidad de Alejandro Lazaigues para ganar este punto. Decía Guillermo Caparaletti sobre la pelota anterior. Me parece que fue buena. Fue buena. Fue buena de Mariano. ¿Le habrá descontemplado, mi hermano Mariano? A veces el autorismo lo aceptó muy rápidamente. No hubo reproches en absoluto. A ver, la saca Horacio Álvarez Clemente. Uno, iguales. Es muy habitual, vean que se peguen las pelotazas a los jugadores aquí, ¿eh? Y el diálogo de media cancha. Un pasito adelante de la línea de saque. Y había quien la ganaba. Dos errores. ¿Sí, no, no, no? Pero se puede decir, no es forzado, ¿no? En este caso. Llega yo al referente y 0 a 40. Qué buena bolea de revés, ¿eh? Este es lo que trajo Mariano. Y este es lo que trajo Mariano. Y este es lo que trajo Mariano también, ¿eh? Muy rápido, Mariano. Muy rápido. Nos aporta Guillermo Caparalutti, otro de los hombres fundamentales de la organización Máster, que mucho tiene que ver con este desarrollo incuestionable que tiene el paro argentino. El game para Mariano Lazay y Alejandro Sanz, la ganan 22 a 1. Y vamos a ver quién quiebra, quién puede mantener su saque. Una pausa y volvemos. Aparte es el mismo. Y vamos a ver quién quiebra, quién puede mantener su saque. Hay rectificación del árbitro Marcelo Azaro. Está sacando Alejandro Sanz. 15-0. 2-1. ¿Qué tal, mi marcelo? Esa calecita que tuvo Alejandro Lazay de recién, Diogenes Pisa, ¿cómo está ese? Está bien, está chifrando, ¿no? Bien. No es transpirado, te rindo de un lado hacia otro. Y si, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, bueno, siempre hay unos errores que hay que mejorarlo, ¿no? Bueno, pero son los primeros aspectos, por otro lado, esto va creciendo y, bueno, lo bueno es tener aspectos públicos como lo tenés en este caso. Sí, creo que sí, y a la gente que lo vea y la que vino, perdón por los errores, y la verdad que es una fiesta, mucha gente, realmente muy contento, todo malo. Si tenés una moneda, la tenés varias, pero si tenés una moneda, ¿dónde la apuestas? Bueno, yo te digo, por América, pero yo lo dije, y por Radio América, que me van a decir que van a ser Sanz, Mariano Lazay, pero mi corazoncito está por relación a Alejandro. Te cuento, Juan, esto lo dijo el jueves antes que empiece este máster, ¿eh? Está bien, está bien. Ahora está dando la relación del tiempo, vamos a ver, el partido por ahora está parecido. Pero es difícil, porque por el pronóstico quiero que ganen, pero prefiero que ganen la relación. Pero eso pasa con el corazón, la otra cosa es la pasión por la cabeza y otra cosa es cuando lo hicimos en el corazón. ¿Están entre las cosas? ¿Están entre las cosas? ¿Están entre las cosas? Se equivocó el árbitro al nombrar, pero bueno, lo importante es que están dos iguales. Así es. 0-15. Doble falta, 0-15. Creo que a Alejandro Sanz le molestó la luz. Seguramente quedó un poco enceresido por la luz, por eso no pudo desmayar con comodidad. Y de ahí hubo el error que parece grosero, pero no tuvo que ver la iluminación. Que por otro lado tenemos que subrayar que la cancha es fantástica para la visibilidad televisiva, para que usted pueda disfrutar de este partido y la iluminación acorde para una final de esta categoría y de su turno. Es una cancha nueva y de máster, ¿no es cierto? No, 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 no. Y es un smash suave, un smash con slide, sutil. Alejandro Lazaigues no pudo hacer, es doble de back point. ¡Ah, qué palo! La dejó bajar, se acomodó, Alejandro Sán, vuelven a quebrar al frente. Mariano Lazaigues y Alejandro Sán, 3 a 2, vamos a una nueva pausa y ya volvemos aquí, a parte de Sarmiento. A este muy buen complejo deportivo, estamos con esta final del máster 1991. Y yo, Juan, te voy a dar algunos ratitos cómo llegan estos jugadores a esta final. Empecemos por Sanz y Lazaigues, le ganan en el primer partido de los hermanos Chegaray, en un partido bastante disfrutado de 3-7, y en la semifinal le ganaron a los favoritos, Mariano Lazaigues, 6-4-6-2, después te cuento cómo llegan Lazaigues y Horacio. Sí, señor, 3 a 2, y está sacando Mariano Lazaigues. Esto es como una recomendación, como para ser didácticos, que tenemos acá, para ver que a veces la gente se desespera en el padre para mantener el servicio, no es importante, no es viral y a veces es mucho más difícil sostener el servicio, ¿no? Claro, se da al revés en el tenis. Acá lo importante es tratar de quebrar el saque, es más fácil que en el tenis, porque uno devuelve y se va enseguida a la red, y ahí domina el punto. ¿Y qué hay con el juego internacional? Que realmente sería algo lógico. Qué bien, Mariano Lazaigues, la sacó de la cancha, contundente con ese malo. Con el juego internacional hay varias charlas, yo creo que los profesionales tendrían que jugar con saque y volea, aquí en Argentina, porque en el juego internacional se juega de esa manera. Pero bueno, hay distintas opiniones, ¿no? Rebota así cuando nosotros también jugamos, ¿eh? Breakpoint. Una de las pocas veces que invirtieron la posición, Horacio Álvarez Clemente y Alejandro Lazaigues, la definición de Horacio, tres iguales. Te cuento cómo llega Horacio Álvarez Clemente y Alejandro Lazaigues, le ganan en el primer partido a De la Torre Caracoche en dos sets, 6-3-7-5, y en la semifinal a Gustavo Maquirriain y Willy García Navarro, en un partido de tres sets bastante disputado. 4-6-6-2-1-6-3. ¡Qué bien jugó ese punto Alejandro Sánchez! Un palo, una sutileza, un palo, una sutileza. Y de esta manera pudo llevarse el punto a su favor. ¡Medio, dale! Y otra vez, esta vez al medio. Está sorprendiendo bien a Alejandro Sanz. Se equivoca Alejandro, ahí lo quiere cubrir demasiado. Ahora se desprotege su sector y ahí le colocó una pelota bárbara a Sanz. Y ahí el talento para esa volea paralela. 15-40. 10, 15-40. El game para Sanz y Mariano Lasagues al frente están ellos. 4-3. Tenemos que hacer una nueva pausa y ya retornamos. Nosotros volvemos desde el Parque Sarmiento también, con las galaburitas que ya están dentro de la cancha. Va a sacar a Alejandro Sanz. 4-3. Y para ir identificando lo que ustedes tienen de espalda en este momento, con remeras azules, sobre la izquierda estaba Horacio Álvarez Clementi, sobre el otro lado Lasagues. El señor que está en pantalla, remera blanca, es Alejandro Sanz. Él va a servir. 4-3. 15-0. Así la evolución de Horacio Álvarez Clementi, 15-0. Quince iguales. 15 iguales. Segundo servicio. Y que pegue a la reja es mala, Juan, ¿no? Si usted lo dice. Y la sacó Horacio Álvarez Clementi de la cancha. No se da muy seguido. Hay que estar muy pegadito a la red, ¿no, Vitor Mocatraletti, para sacarla de la cancha? Disculpame, no. Hay que estar muy pegado a la red para ser efectivo y sacarla. Ese es uno de los mejores golpes de Horacio Álvarez Clementi, que lo había perdido últimamente porque estuvo dos meses parado, pero ahora se recuperó. Así es. Incluso anímico, ¿no es cierto? Dos meses de estar parado un jugador profesional. Juegan toda la semana, exhibiciones, jornadas, todo por el interior, ¿no es cierto? Y además hay que volver a tener el timing, la noción de tiempo y distancia con las paredes, eso se pierde, la velocidad de pelota, simplemente. Y jugar al lado de Alejandro Lozadez, que también debe ser muy difícil. Variante de Alejandro Sanz sacando con top esta vez. Cada vez más los jugadores están utilizando el top para el saque, para una variante, ¿no? Más en este tipo de canchas, el piso es muy rápido, la pelota patina en el vidrio y es un saque muy bueno. El Sanz es especialista, lo hace muy bien. Iguales. Qué bien que la vio Alejandro Leitoz, ¿no? ¿Y cómo se hablan los veteranos, eh? Los jóvenes no hablan tanto entre sí. Tampoco juegan muy seguido, habrán jugado juntos. Juntos, diez partidos. Qué buen anticipo de la Saig, que la juega usted adelante Le dice dónde iba a ir la volea de su hermano Llevan el servicio y de esta manera están cuatro iguales Y Alejandro de la Saig sirve Y no se sorprendan, hay pelotas muy lentas acomodándolas Capaz que ustedes se pensaban que iban a ver un juego muy violento, muy fuerte Por momentos se torna a los toquecitos Muy bien, ya dejó a poner la Saig a Clementi, no llegó ¡Volva a la historia! ¡Volva a la historia! ¡Volva a la historia! Se han prodigado de manera fantástica a los cuatro protagonistas. Lástima que no hubo definición de punto. Impresionante, los cuatro se aplauden, fue un tanto para volver a pasar, ¿eh? Para disfrutar una y mil veces. Esto es lo que tiene el pádel, ¿eh? La velocidad, lo que hace levantarse al público con esta ocasión. Y otra vez Sanz, que va y busca el medio, que va y le da resultados. Y esta oportunidad que no desperdicia, implica que ellos, Alejandro Sanz y Mariano Garzaiga, están al frente. 5 a 4. Enseguidita volvemos con estos gentes finitorios de este primer set aquí, aparte Sarmiento. Ya estamos, ya estamos nuevamente desde el parque Sarmiento con este apasionante primer set aquí. En estos últimos games, y el último tanto que vivimos en ese noveno game, saca ahora Mariano Lazaigues 5 a 4. Hacete un lujo, Alejandro, hacete un lujo. 10 a 15. Es muy común, Alejandro, tirar la pelota para abajo de la... ¿Vos limpias otra cosa cuando lo haces? No sabés que no me ha visto, claro. Ah, la midió, la preparó. Y se equivocó, 15 iguales. 30 a 15. 30 a 15, y para observar a Mariano Lazaigues con el servicio, ambos, primero y segundo, tienen muchísima profundidad. Es complicado de volver al servicio. Acá con la variante de todo. Sorprendente. Se le fue un poquito otra vez. Y esto es doble set point. Concentró un poquito Alejandro Lazaigues, perdió las pelotas que habitualmente no pierde, en devolución fundamentalmente. Es el set, esta volea de Alejandro Sanz. Sanz y Mariano Lazaigues, 6 a 4, el primer parcial, con el servicio. En el primer juego del segundo set, Horacio Álvarez Clemente. Fue la enrejada, así que es el segundo saque para Álvarez Clemente. Te cuento las edades, Juan Horacio Álvarez Clemente tiene 34 años, su compañero Alejandro Lazaigues tiene 27, y los chicos, como decíamos al comienzo, tienen 20 años. Mariano Lazaigues y Alejandro Sanz, quien recibe en estos momentos, tiene 24 años. ¿El horóscopo? Está, me parece, para los chicos hoy, ¿eh? ¿Cuánto resultado le está dando esa volea al medio a Alejandro Sanz? 30 iguales. Y le dio resultado, adoradamente, en cambio de efecto, sacó con top. 40-30. Ganaron por primera vez su servicio en el arranque del segundo set, 1-0. La pausa y ya volvemos aquí a Tango. A servicio, Alejandro Sanz, Mariano Lazaigues, 6-4-0-1. Sirven. Y contame de ahora, ¿qué es lo que está en juego esta noche aparte? Bueno... Máster final, ¿no? Por supuesto, aparte de esta final de máster, está en juego la Copa de Horacio Lazaigues, que es un homenaje justamente al padre de los dos jugadores que están en esta final. Después de la entrada de premios lo va a hacer la mamá de los chicos, Mónica, va a entregar este premio. Bien. Bien. Con buena satisfacción seguramente lo hará, pero alguien que trabajó muchísimo también para el crecimiento del pádel argentino. El sueño de él era este, el sueño de él era ver una cancha de vidrio y lamentablemente nos dejó en diciembre del año pasado, cuando su máximo sueño era este, ver tanta gente en un estadio viendo jugar inclusive a sus hijos. Con dos protagonistas especiales para él, seguramente. Muy bien, Mariano. Tiene una velocidad realmente impresionante, Mariano Lazaigues. En el arranque del segundo segundo segundo, se ve a la inversa. Ambas parejas han ganado sus respectivos servicios. Uno iguales, yo acá Alejandro Lazaigues. Buen saque, el segundo segundo, 15-0. Siguiente. Se ve un palo paralelo, 30-0. Otro muy buen servicio, pensando que es el segundo saque de Alejandro Lazaigues, el 40-0. Está muy ansioso Mariano, está un poquito nervioso, recién Sán se le dijo tranquilo, tranquilo. 40-15. Y Sán le sigue hablando a Mariano. Alguien dijo, no, pues sí, sostuvieron otra vez su saque, su servicio, Alejandro Lazaigues y Horacio Valores Clementi están al frente. Al servicio, Mariano Lazaigues, segundo set, 1-2. El primero, triunfaron él y Alejandro Sán, 6-4. Arriesgan un poquito más a la paralela, lo están presionando un poquito más a Horacio. Y cargan el juego siempre sobre Horacio. Esto pasó también en la primera parcial. 30-15. 30-15. La variante del top, demasiado larga. Bueno, Mariano Lazaigues. Ahí va el segundo servicio. 40-15. Me equivoco. Y qué importante a este nivel Juan lo saque, uno con slice, uno con top. Hay que estar muy bien parado del otro lado para recibir, ¿eh? Muy buena pelota, profunda esa golea de Horacio Lórez Clementi, 40-30. Se quejaba Mariano por el rebote. Iguales. Y Sanz que le habla, le murmura, le pide tranquilidad. Ay, ay, ay. Dos goleas paralelas que se pone la bronca, hasta de pegarse con un paletazo al costado de su pierna. De Alejandro Lazaigues. Ay, ay, ay. Es para menos los nervios que tiene Marianito Lazaigues. 20 años, hace tan solo 6 meses que juega al pádel. Y bueno, hace 2 meses que está jugando profesionalmente. Y tener este marco, este público, televisión. Muy buen smash. Violento, firme, convincente. Por parte de Alejandro Sanz, 0-15. Quiso el toque, quiso el lujo. 15 iguales. Con qué comodidad hace la gran Willy, ¿no? La muñeca, el talento de Alejandro Sanz. El lujo. Acá no hay cuerda, sé con la paleta. Es mucho más difícil, ¿no, Guillermo Caparaletti? Sí, por supuesto. La buscó varias veces y ahora le salió. Hacerlo quizás en otro partido cuando juega contra nosotros, pero acá tiene enfrente a Alejandro Lazaigues y Horacio Lazaigues. Y ahora se lo ve a la Clementi, ¿eh? Sí. 40, 30. No se puede levantar tanto la pelota, como lo hizo Horacio, ¿no, Guillermo? Y están presionando mucho sobre él. Muchos le cargan el juego a él y se nota ahí. Salieron a buscar el partido en contra de Horacio. Y lo que no vemos es que Alejandro Lazaigues se está abarcando tanto en otro partido. Ay, qué lástima. Había jugado bien. La ventaja para los que reciben. Qué buena pelota que cruzó Mariano Lazaigues. Lompen la paridad quebran el servicio. 6-4. 3-2. Adelante los mismos. 3-2. 15-0 para Alejandro Sanz y Mariano Lazaigues. Bien, bien. 15-2. Por poquito se le fue Mariano. Hubo una cosita tan chiquita de buen ángulo. Apenitas, ¿eh? 15-30. 15-3. 5-3. 5-3. Muy bien. Un lujo. Sabolea. Doble posibilidad de quebrar el servicio. Ah, qué buena variación de Alejandro. Qué palito de stop. ¡Ale, Ale! Ah, bueno. Vio el rincón, vio la brecha. Ahí la puso. Fue mala. A mí me da toda la impresión, mi diario emocionó me con la vida de ser una muy buena pelota. ¡Voy! ¡Voy! Y la saca Mariano Lazaigues de la cancha del Mariano Lazaigues de la cancha del Mariano Lazaigues que se cae aquí por el gol, ¿eh? 40-40 iguales. Y es 40 iguales. ¡Voy! 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 Para Alhambra, ¿eh? Claro, claro. Donde cambia la trayectoria de la pelota y es ventaja para los que reciben. Iguales. Fue encima o mucho la pelota. No se pudo desembarazar de la misma, se le pudo muy encima a Alejandro Gassaybe. Igualdad. ¿Será con Slavis o con Top? Top. Y efectivo. Ventaja para Alejandro Sáenz. ¿Cómo se puede aprender mirando acá, eh? Una nueva variante, el Top, que no está tan de moda, ¿no? Dale, dale, dale. El dale, dale, dale de Alejandro Gassaybe ayudó, Álvarez Clemente descubrieron su premio y esto es igualdad. Marianito ya pensaba que había sido tanto, lo agarró sorprendido y tiró la volea al vidrio. Sacate algo, jugate al medio. El buen momento de Alejandro Sáenz y nueva ventaja para el saque. Y la respuesta, bien te decía Alejandro en esa, ¿eh? Muy bien, muy metido ahora. Parece que se enchufó ahora, ¿eh, Alejandro? Vamos a ver qué pasa. No hay la posibilidad de quebrar ahora de los de Remera Azul, Álvarez Clemente y Lazaigues, Alejandro. Igualmente, ¿cómo tuvo que ir acomodando el cuerpo y jugar con la pared, tomar la distancia justa para igualmente llegar? Y otra vez, el revés de la volea de Alejandro Lazaigues, una y una. Y creo que Alejandro Sáenz debe ser el mejor sacador del circuito. Es. Es el mejor, sí. Además tiene una gran variedad de saques conectados. Cerrado, abierto, top, slide, todas las variantes. Sí, señor, espectacular lo de Alejandro Lazaigues enchufado, concentrado, metido, demostrando con este palo en medio de esta definición que todavía hay partidos. Tres iguales en el segundo, seis, cuatro, el primero para quienes van a recibir ahora. Alejandro Sáenz. Alejandro Sáenz, quise decir, en Mariano Lazaigues. Cómo duelen esas voleas. Parece que hubiese ajustado tanto derecha como de revés a ese costado, a ese rincón. Y el vidrio que hace que se desvale la pelota no es como la pared, ¿no, Guillermo? Sí, por supuesto. Además, te quería comentar una cosa. Empezó a funcionar el globo de Alejandro Lazaigues que lo saca a los rivales de la red y empieza a dominar él el partido. Aquí la táctica es sacar a los rivales de la red, cosa que hace muy bien. O sea, traerlo. O traerlo, pero especialmente llevarlos hacia atrás. Qué pelota, qué muñeca, qué facilidad. Qué fácil lo hace. Ahí está el globo para tomar la red. Y a ver, ahora... Se está corriendo todo, está ordenando todo, está enchufado y está demostrando por qué es el mejor jugador del Padel argentino. El boy, 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 es porque está muy enchufado, muy metido. Le va a pedir todas las pelotas ahora, ¿sí? Bien, Mariano, y le festeja al hermano en la cara como con bronca, ¿no? Este te la pude hacer. Muy rápido ahí, Mariano, en la red, lo vieron cómo volvió, muy firme. Tiene mucha repetitación adelante, muy rápido en desplazamiento. Cuarenta iguales. Cuarenta iguales. Jugate algo, jugate algo. Lo que se ha prodigado, el punto ha sido fantástico. Quedó para Alejandro Sanz y Mariano Lasayguez. Pero lo que jugó Alejandro, este señor que está en pantalla, realmente de una dimensión fantástica. y aflojaron la pelota. ¿La me sorprendieron? Se quedó un poquito atrás, Mariano, ahí. Tenía que abrir un poquito más cerca de la red. Bajó demasiado la pelota y es igual. ¿Dos pelotas? Sí. Qué reflejos, ¿eh? Porque fue arriba. El pelo de hermano le tiró el cuerpo. Respondió muy bien este jugador, Alejandro Lasayguez. Había anticipado, había ido a buscar bien, igual es. Qué pelota que puso, ¿eh? Fue buena, nos quedamos mirando a ver si había tocado en la reja, ¿no? Pero fue buena. Qué pelota que puso. Escondió el golpe, nadie lo pudo oler, se tapó con el cuerpo, lo sorprendió Alejandro Sanz y ahora están al frente. Cuatro, tres en el segundo, habían perdido el primero. Seis, cuatro, ya, 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 volvemos con esta apasionante final aquí en Parque Sarmiento. Parque Sarmiento, retornamos a través de América TV por primera vez. Un partido de Padel emitido por Televisión Abierta, esta final del Master 1991, el circuito Coca-Cola saca, en el segundo set, set, quise decir, tres, cuatro, Mariano Las Aires. Qué buena esa chiquita, ¿eh? Con top, en el tenis se le dice chiquita, no sé, acá, se dice chiquita y de otra manera, pero no, tontita se dice a veces. Le jugó una tontita, sí. Lo van a apreciar ahora. 30 a 0, un poco más para igualar, ¿no? Ahora sí. 40 a 0. Muy buena bolea. 40 a 15. Y en este set es como que se invirtió el valor, la preponderancia del servicio. Muy bien. Muy buenos reflejos. Si él se da ánimo, vamos que puedo, dijo. Bien, un anticipo muy bueno de Mariano Las Aires, el game para él y Alejandro Sanz, que están al frente de los 6-4-4, iguales, saca Horacio Álvarez Clemente. 15-0. 15-0. Ese error a veces es común en Sanz porque afloja la muñeca por querer colocarla o hacerle un toquecito, ¿viste? Y te quedan ahí al lado de la red de él. Mariano. Dice iguales. Dice iguales. Muy buen smash, Mariano, como decimos hace un ratito. Los trajo y los llevó después al fondo de hoy. Ahí tiene el marcador. 15-40. doble posibilidad de pasar al frente por 6-4-5-4 para Mariano Las Aires y Alejandro Sanz. Segundo saque. La definición con el smash y el gain para Alejandro Sanz. Mariano Las Aires 6-4-5-4 y puede ver definición cuando volvamos aquí a Parque Sarmiento en esta final. Bien, bien. Junto a los protagonistas ya estamos nuevamente. Saca Alejandro Sanz. 5-4. Al árbitro el partido Marcelo Asado que nos dijo que va a servir Alejandro Sanz. 6-4-5-4 fue con top y jugó una fantástica y esa tontita que dicen pero esta vez media paralela. 15-0. Qué buen 30-0. 30-0 a dos puntos doble falta 30-15 30-15 Ah, sí señor. Dibuje, dibuje. Agarró como una cucharita, la trajo, le sirvió, la dejó en el fondo. A ver qué lástima. 40-15 Eso es suicidarse. Más poin. Es más poin, sí, sí. Uy, ahí hay. Qué pelota que puso. Ah. Es más poin. ¡No!